Directo al arranque de la segunda mitad. El árbitro ha silbado, se viene la tarjeta amarilla. Esa pelota le se ha quedado en el medio campo. Afortunado le ha quedado en la pelota justo cuando estaba en peligro. Mala la entrega del balón. A presionar mi valiente, dice el técnico visitante Marito. Uy, uy, uy. Es un peligro lo que quiere intentar ese técnico. ¿Será que no la aprovecha? Muy mal filtro, le ha quedado muy fácil al defensor. Es penal sin duda. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡No, no, 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 no. ¡Madera! Koeman. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se lo lleve. Salinas. McLean. García. Le ha caído un regalito con un moño y todo al pie. La mandó con Chelsea. Esa pelota el traveseño. Se viene un lateral. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Entrada muy buena. Es una falta comprometedora. ¿Lo va a molestar? Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Buena pelota que va al área. Le pega. Enorme. Se cruza bien ante el disparo. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Dado. Qué bueno es ver equipos visitantes con propuestas así como las de este equipo que viene a apretar aún cuando no juega en casa. Lo que pasa es que es un equipo, el de casa, que saca bien jugando la pelota de atrás. Por eso creo que el técnico visitante ha mandado la presión. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez aceptó. Hace bien para despejar el peligro. La cruza. A jugar el fútbol con las manos. Y la pelota que sale disparada. Ah, no. Cuando llegue a acertar un pase, ovación. La pelota que abandona y saque de manos. García. Cuenta con apoyo. McLean. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido. Pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina. Antes del partido podemos pensar mil y una cosas. Pero después, dentro de la cancha, puede suceder mil y una cosas diferentes. ¡Ah! Muy pocos minutos para el final del partido. ¿Quién quiere asumir los riesgos? Vaya momento que vive el estadio. Mario, las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Buen pase. García. Y ahí se queda con la chimbomba. Esa pelota que se va. Lateral. ¡Viva! 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 Koeman. Anderson. Salinas. Ahí está el centro. ¡Sopo! ¡Tos! A mí me parece, Marito, que acá los nervios lo traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan, tan cerquita de empujar la pelota. ¡Sopo! Se van a jugar dos minutos más en el partido. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Koeman. Salinas. Salinas. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! Ha tenido la oportunidad. El orn difficult, el final del partido. ¡Gracias! ¡Gracias!